¡Suscríbete al canal! Este es mi ritmo que traigo bien caliente Pa' todas las mujeres que les gusta el ambiente Pa' que lo baile y todo se divierta Agarre sus parejas y que nadie se siente Todos aquellos que ya lo están bailando Este ritmo inconfundible que no deja de sonar Pa' bailen y gocen, muevan la cinturita Muevan la caderita y muevan todo lo demás Toda la gente ya empezó a bailar La música está prendida y nadie deja de gritar Todos contentos llenos de felicidad Todos hacen una bulla y luego quieren más y más Toda la gente ya empezó a bailar La música está prendida y nadie deja de gritar Todos contentos llenos de felicidad Todos hacen una bulla y luego quieren más y más Música Todos aquellos que ya lo están bailando Este ritmo inconfundible que no deja de sonar Pa' bailen y gocen, muevan la cinturita Muevan la caderita y muevan todo lo demás Toda la gente ya empezó a bailar La música está prendida y nadie deja de gritar Todos contentos llenos de felicidad Todos hacen una bulla y luego quieren más y más Toda la gente ya empezó a bailar La música está prendida y nadie deja de gritar Todos contentos llenos de felicidad Todos hacen una bulla y luego quieren más y más Y un saludo en especial para la familia Cruz Dorantes, en el Arenal Guerrero ¡Jumba! ¡Jumba! ¡Para la gente de la Costa Grande, la Costa Chica! ¡La Montaña! ¡La Sierra de Guerrero! ¡Y para toda la República Mexicana! ¡Jumba! 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 Gracias por ver el video